El Frente Amplio Son 6 integrantes del Proyecto Sur que están dentro del Frente Amplio Progresista Bueno, pero hoy a la mañana la candidata Alcira fue muy crítica con Wiener Pero le estoy contando la realidad, son de los 8 partidos, 6 se han integrado al Frente Pino que no tiene personalidad jurídica, no puede ser parte de una firma jurídicamente del Frente Porque está integrado por partes y 6 de esas partes de 8 han pasado para el Frente Amplio Y nosotros vamos a usar la candidatura de Pino en la Ciudad de Buenos Aires Él va a presentar su candidata a Presidenta de la Nación Respecto a la provincia, Agustín Rossi dice que desea debatir con usted y con Miguel del Sal No tenemos ningún problema, ya lo hemos hecho en Rosario en dos oportunidades ¿Cuáles serán los puntos fuertes acá para poder captar los votos? Si, para adelante nuestra propuesta en cada una de las áreas Porque para cada una de las áreas tenemos una propuesta para todos los santafesinos